Mopesiño nos encontramos aquí en Fajardo, en las canchas deportivas, que estamos viendo una modalidad del ecuavole, en el cual nosotros tenemos aquí al presidente que va a organizar un campeonato Tour Europa. Mopesiño, algo muy interesante. ¿Bayron Auchauka, el presidente o el organizador? Uno de los organizadores. Cuéntanos un poquito acerca de este Tour. Cuando organizamos en Lausanne, en Suiza, hubo los Juegos Olímpicos Juveniles y ahí tuvimos la ocasión de organizar la demostración ya en ese evento del ecuavole a nivel mundial. Y la idea nació ahí de hacer un campeonato mundial, pero con la pandemia y todo eso no lo pudimos hacer. Y ahora la idea es de llevar los 16 mejores jugadores del Ecuador para hacer una gira en Europa, para hacer presentaciones de exhibición, partidos de exhibición de ecuavole a nivel de Europa. Es decir, España, Italia, Francia, Suiza, Bélgica y normalmente Inglaterra. Está previsto eso. Se está ya organizando todos los escenarios en Madrid, en Barcelona, en Roma, se está en Suiza. Por supuesto, allá hay los dos organizadores principales que son Washington, Ayauca y Carlos Arevalo que están preparando todo eso. Están, por supuesto, viendo a quienes quieren hacer o organizar esas partidas de exhibición para poder llevar a nivel internacional nuestro deporte nacional, que es el ecuavole, nuestro deporte popular ecuatoriano. La idea es no hacer dinero, sino exhibir a nivel internacional el ecuavole. Y ya lo sabemos, pesiños, el Tour en Europa, todos los ecuatorianos que van a estar presentes de aquí al Ecuador en el extranjero, apoyar que realmente este deporte es muy entretenido con todos los mejores jugadores del Ecuador. Estamos junto a Emerson, uno de los exponentes más altos del nivel del ecuavole. ¿Desde los cuántos años tú has empezado en esta carrera del ecuavole? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Prácticamente llevo 20 años ya en esta disciplina, desde que inicié a los 18 años. Y bueno, gracias a Dios me he sabido mantener, aún disfrutando de este deporte que tanto me apasiona. Y Dios mediante seguir jugando y disfrutando de todo lo que nos brinda este deporte. ¿Y cuál es el secreto que te mantiene a ti tan activo siendo el mejor jugador? ¿Cuál es tu técnica? Es una disciplina deportiva, un estilo de entrenamiento semanal, tanto como para mantener fortalecido el cuerpo, evitar lesiones y con una buena alimentación, que son factores que ayudan mucho a un deportista, al menos cuando es un deportista de alto nivel, para eventos como estos. Grandes jugadores del ecuavole, es decir, partido de alto nivel, la recomendación, la modalidad, es con lo que técnico, para los jueces del encuentro, por favor, no. Y cuarte aplauso para el reto de alto nivel, la punta de alto nivel, la punta de alto nivel, la jugadora del equipo, una foto de mi voz, dice, para que salude con los jueces, salude con el respetable jugador. Y hoy están las papas que quedan porque están jugando exponentes de alto nivel, y el día de hoy nos encontramos con un juez FIFA que sabe todas las técnicas de coloque, y el árbitro que todo lo penaliza. Yo quiero que me cuentes, ¿qué se siente estar ahí, dando pare, no vale, con todos los jugadores de los campeonatos de Canela? ¿Cómo te sientes tú ahí? Si te putean o no te putean, ¿cómo es la movida? Cuéntanos. Sí, muy, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Más que todo se siente adrenalina, ¿no? Los primeros partidos cuando iniciamos, si la gente gritaba en las páginas, graderíos, ¿no? Pero ya se nos dice costumbre, ya es como una raya más al tigre, se podría decir, ya tenemos bastante experiencia. Son siete años pitando en Canela, entonces ya tenemos bastante experiencia en esos campeonatos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando están los equipos jugando y tú tienes que estar ahí concentrado, pare, no vale? Me llama más la atención en los últimos puntos, bueno, son decisivos, entonces no se sabe si se para la bola o no se para el balón, pero hay que someter las decisiones, ¿no? Y todo hay que someter a juzgar más que todo, ¿no? Disfruten de este deporte, lo practiquen porque es muy bonito, 100% ecuatoriano como siempre nosotros lo decimos, y, no, pues esto es para largo, este deporte es para largo y es un poquito mejor que el fútbol. Prepárate y disfruta. El servicio va a estar en manos, ahora sí. Se coja, chum. Se dice, está en la fiesta deportiva. Recepción de Adolio. E cúpten de la mano hacia el fondo con los antebrasos, gonquiaba o remeso llora. El punto deєta en manos, es cúpten de la mano alto. Di para la polga, jornada enelyaca, su primera, su primera, la rotura наб built, las cinco denuncian, es cambio para el equipo dertico. El equipo construtor. ¡Gracias! Guava John va a ser en el servicio, la recesión de Anthony, levanta el turno para la fulga, el burrito de la maná, bloqueaba ese centro corto Guava John, la fulga lo dio nuevamente centro corto, ahora bloqueaba el burrito de la maná, llegaba la mente burrito de la maná, hacia el fondo, filete con raqueta, el turno para el de Soñola, bloqueaba burrito de la maná, Anthony cortita, no dice al lado del filete, el guava John, ahora para el de Soñola, ahora filete nuevamente para el de Soñola, centro corto, cierra muy bien, Anthony, burrito de la maná para la fulga, el guava John, filete levanta nuevamente para el de Soñola, aquí estoy diciendo, el burrito de la maná, bloqueaba el guava John, filete para el de Soñola, el guava John, filete levanta nuevamente para el de Soñola, filete levanta nuevamente para el de Soñola, filete levanta nuevamente para el de Soñola, Anthony de Alta, el fulgo para la fulga, ahora sí, bloqueaba en forma perfecta, ahora, por la pasada, decía Anthony, por poco hace una jugada de lujo, al pasar en primera instancia con raqueta, lamentablemente se fue, fuera del cuadrado, el agradecimiento a mi costa, que ha hecho posible la presencia, el de Soñola, aquí con la fulga, así como la fulga, así como la fulga, hizo posible la presencia, el de Soñola, presenta nuevamente para el de Soñola, el de Soñola, ahora nuevamente, el servicio va a tener manos de Anthony para la fulga, bloqueaba filete, guava John levanta nuevamente para el de Soñola, con la fulga, 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 del servicio va a tener manos de la fulga, levanta una, y el guagua John pare les a observar la fulga a la fulga, Wendy, para la fulga, El partido final Mopeciños y Mopeciñas Aquí desde Chile, Ecuador Mopeciños y Mopeciños 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 y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños Mopeciños y Mopeciños y Mopeciños 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 ¡Bien! ¡Bien! la punta y ah y 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 Es un saludo muy especial para el restaurante Migrador Andino, que sigan adelante para César Manuel Chihuano y Rosaura Loya, igual para Italia, para María de la Cruz y José Loya y sus hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sirves de haber jugado este partido? ¿Qué te pareció? Bueno, este... ¡Bien, bien! A pesar de haber perdido, lo acepto. Fue un buen partido, bien perdido. Contra uno de los mejores exponentes de la Copa Canela. Que ha sido cinco veces campeón de la Copa Canela. Y para mí es un orgullo jugar contra él. Y el partido fue duro, pero igual... Esto es como para seguir superándose y seguir siguiendo adelante. Y superarse uno mismo y así mismo el grupo. Este año por primera vez voy a participar en la Copa Canela. Agradecerles a las personas que me han dado el cupo. Como es el ingeniero Héctor Sánchez, del grupo Di Cosma. Y a mi compañero Anthony, al burro. Y a nada, a dar lo mejor de mí para representar bien al Guaya. Estuviste bien y felicitaciones. Que sigas jugando más. Saludos a las personas que juegan en el extranjero. Un saludo para todas esas personas que juegan afuera en el extranjero. Y nada, desearles lo mejor, las bendiciones. Y chévere, chévere. Que sigan veniendo del Paralán. Gracias mi amigo. Bendiciones, que sigas bien. Un saludo para todos los que nos ven en España, Estados Unidos, Inglaterra. ¿No? Pilas, Canela, para siempre. Que lo sigan practicando, lo sigan fomentando. Y que le ponga mucho empeño a este deporte que está en auge actualmente en este país y fuera. Estarán allá los 16 mejores jugadores del Ecuador. Para todos ustedes, para todos los que siguen a este canal. Pues será un orgullo compartir con ustedes. Sin más ni menos, nos despedimos y será hasta la próxima. No te olvides de darle un like, de suscribirte, de compartir con tus amigos amantes del Ecuador. Y nos vemos en el próximo video en las travesuras del moped. Woo!